En Serigota somos testigos, vamos a hablar con el autor de la comparsa, el Partenón, Francisco Javier Sevilla Pézzi. Ahora va a cantar tu comparsa, ¿estáis animados supongo? Estamos animados con muchas ganas de hacerlo muy bien, de que sea un ratito bueno y que a la gente le guste, que es la cosa nuestra de este año, de pasar semifinales y de que a la gente le guste, y a la gente le está gustando mucho. Cuéntanos qué es el Partenón, ¿qué has querido hacer con esta comparsa? Bueno, el Partenón es un templo griego, donde se reunían los filósofos, entonces nosotros vamos de filósofos. Pero la idea mía es reflejar un poco la filosofía que tienen las letras de carnaval, que es otro tipo de filosofía, la de los griegos, pero que también es una forma de pensar y una forma de sentir de un pueblo como Escadi, ¿no? Entonces, un poco la mezcla de la filosofía griega con la filosofía de carnaval, es la idea mía. Vamos de filosofía con el Partenón, una comparsa de la que ya escuchamos parte de su repertorio anoche en el Falla. Hay un rincón en Cádiz, donde se ve que no pasa el tiempo y que cada febrero es un museo de carnaval. Domingo en la plaza, en la encadela que hay en Correo, donde un pueblo se expresa al mismo pueblo que va a escuchar. Allí no hay camerino, allí te cubre el mismo cielo, y son las bambarinas flores colgadas de los balcones. Sin corte indignas que envuelvan, cuatro meses de espera, tan solo los disfraces que llenan todo con mil colores. Allí no son los nervios los que te traicionan, allí no es la reventa quien te da la sobra. Es un sitio tan nuestro, que no hay lugar para ningún jurado, ni palco de platea, donde la prensa es un reinado. Allí el calor lo brinda, un pueblo que es sincero, que cambia sus aplausos, por nuestro te quiero. Sin lo renco de mi, van y dale, que del concurso nace, escalera del recuerdo. Ojalá que tu encanto no lo cae, ni el tiempo. El Partenón, una comparsa gaditana de nueva formación, dirigida por Juan José Collantes, con letra y música de Francisco Javier Sevilla. Tras dedicar su primer paso doble a la escalera de Correos, uno de los lugares más frecuentados por las agrupaciones en el carnaval de calle, hablaron en el segundo de los privilegios que según ellos tiene el gobierno con determinadas provincias. Me contaron un día la historia triste de soberbada, una queda muy griega y la otra pobre sin tener nada. Por culpa del capricio de un padre injusto que siempre estaba, beneficiando a una, aunque la otra fuera hija igual. La favorita era la hija mayor que había en la casa, y entre lujos crecía, creyendo que ella era distinta. Mientras que el bebé de la pequeña sentía la impotencia, el bebé que no le daba lo que para malvivir pedía. Y ahora la hermana Rita quiere una olimpiada, para que se divierta la niña animada. Seguro que el dinero se lo dará, su padre el gobierno, como hace cinco años, otros padrinos se lo dieron. Y entre su propio llanto, aquí sigue olvidada, esa hermanita pobre, que un sitio reclama. Que injusto son a ver, ese lo vale, cuando tan mal reparte, para la rica las medallas, y para la otra las obras que le dé, su hermana. Estos filósofos griegos hicieron después sus dos cuplés. En el primero de ellos, ofrecieron un juego de palabras sobre los complementos de los coches modernos, y en el segundo, repitieron un chiste antiguo. El protagonista, un niño, y sus padres en el dormitorio. Hola, a mi tío Delefe, a mi tío Delefe, a recogerlo la otra noche. Y me dijo el gallo que nunca se había montado en un coche, porque se figura que aquello corre como un cohete, y le tiene miedo a los accidentes. Y no hubo manera que se montara en el R7. Si yo pensara lo que piensas, me diría que mal pensado soy, por pensar que pensaría. Tú, tranquilo, que mi coche viene de fábrica reforzado. Suspensión de a las cuatro ruedas y freno a veces, y además de eso, el bar no borrado. Y me digo entonces, si tiene el bar, me tomo un copaso. Socrates, Arito, Teleplatón, me enseñaron la razón y a tener sabiduría. Pero con la querción de la tiza, caña más que va a cojar, batiendo yo mi Partenón. Partenón de dos, ¿por qué dónde está mi filosofía? Mi vecino de arriba ayer por la noche con tu orgullo, y yo hasta juraría que el ruido era del dormitorio. Yo pienso que el hombre debería ya de cambiar los muebles, a su vieja cama le suenan los muelles. Y yo, si de noche hay guerra, seguro entonces que nadie duerme. Si yo pensara lo que piensas, me diría que mal pensado soy, por pensar que pensaría. Su chiquillo, que se tiene que levantar todos los días temprano, a su padre le dijo anoche con gran bosqueo, que ya trae el uno, no arme majadero. Y contesto al hombre a ver si puedo echarle el primero. Son cartelitos del Estratón, me enseñaron la razón y a tener sabiduría. Pero con la querción de la tiza, caña más que va a cojar, batiendo yo mi Partenón. Partenón de copla, ¿qué dónde está mi filosofía? No, 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 no. Gracias.